y y ay mamá vamos a meter por aquí bien rápido que es la que hay correo cuéntamelo saludos para todas esas personas que están por ahí estrando por ahí super activos la que hay cuéntame ahora si ahora si estamos activos gente ya tu sabes vamos a darle que es la que hay muy bien pero que es esto que es esto reguló aquí del diablo dímelo dímelo michel lópez saluditos hernández edward gabriel gracias a toda esa gente que están por ahí revistando ese botón de like canta gallo vamos a darle no no entendí nada que lo digo para ver si lo que es que la es que pasó y el filtro el niño se quedó en casa dímelo lúz Velázquez ¿cómo estamos mi amor? saludos no soy un niño yo soy un hombre ¿te casarías conmigo? ah eso no te gustó ¿verdad? te gustó o no te gustó? dime tú venga venga ya te dije ya el niño el niño se quedó saludos desde Colombia saludos papá ¿cómo estamos? gente recuerden que estamos también en la plataforma morada ya prontito vamos a estar haciendo una migración para allá así que recuerden de pasar por la plataforma morada y empezar a seguirnos por allí ya tengo un grupito por allá radiactivo en la plataforma morada también estamos haciendo stream también por allá estamos también por allá ahora mismito ahora mismito estamos en vivo también por allá ok así que les dejo saber para que si quieren ir para allá la plataforma morada ¿cuál es la plataforma morada G Pro? la plataforma morada es solamente nada más y nada menos que esta que está ahí encima ahí está esa que apareció por ahí esa es la plataforma morada gente así que ya tú sabes vamos a darle saludos hasta Colombia saluditos Heriberto Rivera papi ¿cómo estamos? bendiciones esto está bien rápido oíste y es que como no jugué ayer pues ya tú sabes pero eso no es nada eso no es nada vamos por ahí con todos los power ¿qué tú crees? y vamos a darle a darle un poquito el saca monstruo a esta gente mira que noobie que todavía no me he puesto ni placa ¿qué tú crees? ¿eh? ya no es esto no quieto carnal quieto carnal quieto carnal quieto carnal ahora sí mire ahora sí vamos a darle dímelo 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 gente estás cogiendo sol papi ¿cómo así papi? ah no fue que los otros días estaba en una estaba en estaba en un parque el fin de semana pasado ¿verdad? y era y había sol había bastante solcito por allí y pues me dio y cogí un poquito de color ¿tú viste? cogí un poquito de color papá ya tú sabes vacilando ¿verdad? cogí un poquito dímelo dímelo ¿qué es lo que? que te chupite ¿qué es eso? no entendí tío no entendí tío dímelo 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 ¿es la primera partida o ya te mandaron al lobby? papi la primera partida bueno esta es la primera la primera que me van a mandar para el lobby ¿tú me entiendes? no es lo mismo jajajaja y canta gallo es lo mismo no es lo mismo ¿por qué yo no puedo brincar? es mi pregunta me puedo deslizar pero no puedo brincar no sé por qué mis controles están así mira mira no puedo brincar ¿por qué? ¿acaso bajas una actualización o algo así? yo no sé nada de esto déjame un break ¿por qué él no quiere brincar? hombre ¿qué está pasando aquí? R R R R R R R R R ¿dónde está el jumpy? el jumpy jumpy el jumpy jumpy no está por todo esto Space, míralo aquí mira no quiero brincar hermano esto es lo último esto es lo último eso sí que no me gusta era no puedo brincar hey no puedo brincar oíte así que vámonos pegados al piso oíte aquí está la primera mira mira ahora salió brincando oíte ¿viste? ¿viste? está la computadora esa por ahí está la computadora esa por ahí ¿viste? este es el de la computadora por aquí o está la computadora aquí dentro no se fue no se fue están para allá ¿viste? el de la computadora anda ya estaba igual disparabas y no hacía nada de enemigos uff ya tú sabes dímelo Rodolfo saluditos para el terminator eso brinca brinca gente recuerden por ahí a los que están entrando por allá la plataforma morada bien rapidito vamos a estar haciendo unas competencias bueno unas competencias no sino vacilando con unos pasecitos de batalla toda esa gente que entre para allá para la plataforma morada así que ya tú sabes dígalo Suheydi Padilla saludos ¿cómo estamos mi amor? ok aquí viene la super... oye me cayó una cajita aquí en Crash mano mira yo creo que es para aquella ¿tú crees? ¿otra vez para Crash? si estoy más cerca de esta estoy más cerca de esta dale vamos para allá sin medio al éxito dímelo 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 uy jokerla que hay saluditos para todos que vación esto ya yo que estaba ahí ah yo me fui ahí canta gallo dímelo Navi Vásquez gracias por esos 858 días siguiendo nos papi ¿cómo estamos? eh... voy a ver esto mira aquí rompieron el chopper que estaba por ahí cerca vamos a tratar de coger esta bien rapidito eh... creo que me voy a llevar la... la racataca 47 ay mamá café está ahora sí papi para tomar café no hay horas acabaron de coger la cajita oíste por ahí viene la computadora el diablo este camuflaje funciona oíste este camuflaje funciona viste terrible no yo oh ¿qué tal? no lo a si con La mitad de las equipas están eliminadas. Dímelo, dímelo, papi, dímelo, Raymond Ferreira, canta gallo. Use el gancho, si traté de usarlo no se pegaba. Hey, te enviaron un mensaje. Sí, está bien, déjalo ahí. Yo no leo mensaje. Ustedes son bien bochinchosos. Te enviaron un mensaje allí, bro. Ustedes quieren ver qué me escribieron. Y si es una mujer que me está escribiendo una cosa. ¿Qué voy a hacer yo? Los dos, papis, saludos desde América del Sur. No dejan hacer nada esta gente Papi ya los solo versus squad no están como antes Antes no podía sacar un GG cómodo Saludos desde Argentina Dímelo Pepe G por allá por la plataforma morrada Papi que es la que hay Saludos papi Saludos Este Es que no hay nadie Nadie quiere Alguien quiere jugar conmigo ¿Verdad? No Es tanto Pero es tanto Metido por ahí Vamos ya Saludos hasta arroyo ¿Cómo así? Arroyo Dímelo Benny Saludos Ay 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 Canta exterminator Oye ese va a ser el nuevo hombre mío El exterminabot Si porque lo único que yo puedo es matar son bocitos Yo lo único que puedo matar son bocitos Dímelo, dímelo, dímelo Saludos para toda esa gente Están por ahí saludos De parte de Geprote Ya tú sabes Gente Cuánto le hace falta un pase de batalla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hablar Vamos a hablar A cuánto le hace falta un pase de batalla Acabo de salir una ruleta por ahí Y Geprote se va a poner bien 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 fácil Geprote se va a poner bien fácil A cuánto le hace falta un pasecito de batalla Vamos a ver Vamos a ver Si hay por lo menos más de 10 personas Podemos hacer algo ¿Qué tengo que hacer? Yo Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero vamos a ver Vamos a ver Si no Vamos a hacer algo Tal vez no lo voy a dar hoy Lo doy mañana Pero Lo que vamos a hacer es Bien fácil Es bien fácil Vamos a entrar a la morada A todo el mundo Nos vamos a ir a la morada Y allá yo voy a hacer el sorteo Y a la morada Los que entran a la morada Es que yo voy a hacer el sorteo Y en la morada Está fácil Porque casi nadie Entra para allá Mira esta gente Ay la bella de 15 Como siempre Saliendo de aquí De mi casa Esto está bueno Estamos aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dame un break Rageddy Todavía no sé Papi Por eso estaba diciendo Vamos a ver Tienen que entrar Más de 10 personitas Por ahí en la morada Y hay tres Se nos puede Se nos puede Ya te rescato 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 No me loco No me loco No mames Qué pedo De dos putazos De dos putazos Me eliminó Qué pedo Esos son hackers Qué pedo Qué hacker y hacker Papi Si estoy al lado tuyo Cómo Me pone nervioso Esta gente Oíste Oye Ver a esta gente Esos son hackers Y hackers Tú eres loco Ay mamá Dímelo Qué pasó Estoy volviendo Nenito Y papi Ya tú sabes El sol Qué onda Dímelo Ay mamá Esta plataforma Está mejor que la otra Sí papi Pero Lamentable Lamentable De que está mejor Que la otra Sí puede estar mejor Que la otra Pero Ya tú sabes Vamos a cambiarme El skin Gente Gente Hay una Hay una Hay un Vamos a ponerme A motoco A mototoco A mototoco Aquí está A motococo Ok vamos a ver Si alguien entró por ahí A ver si alguien Quiere estar por ahí Vamos a ver Mira Chupapi Ay mira Chupapi Chupapi Michelle está por ahí También Vamos a ver Eh taran taran Ya no hay más nadie Nos fuimos Chupapi Dale ready Que nos vamos Dale ready Que nos vamos Chupapi Dale Que no hay más nadie No fuimos Vamos ya Ay mamá Ellos no te escuchan Porque lo tenías en un amigo Ah diálogo Que duro Verdad Y eso Que bajé hasta el micrófono Mire que soy hacker ahora Yo Que soy hacker ahora Que yo soy un hacker ahora Dicen estos sangas No tuviste Le metí con la bella de 15 En la casa Que salieron Corriendo En la otra plataforma Hay que tener Internet de la danza Porque se corta Pues de verdad Que no se Creo que no Creo que no Pero vamos a ver Ay mujer Bueno vamos a ver Mano Me faltaba uno De esa gente Me traté De tirarme Para el ladito Pero no me dejaron Bro Uno Nada más Me faltaba Por poquito Papi Por poquito Que viene detrás de mi No viene nadie Voy para mi casita Otra vez Para la izquierda Para la izquierda Yo voy a la otra casa De al lado No hay nada Ahí vienen Quieto Me asustaste Cuidado con la parte de arriba Cuidado con la parte de arriba Están mirándote del otro lado Me voy a llevar Esta M21 Lleva atrás Yo atrás Necesitas balas Sniper Tengo 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 Unas cuantas Ok Ahí tiraron Un explorador ¿Para dónde? Ok Voy a ir Ok Están en la parte de abajo Tienes una espalda tuya Una espalda tuya Una espalda tuya Una espalda tuya Maldito volador del diablo Mano Dale Vuela otra vez Agua allí Agua Bueno Ya lo hacía la madre Maldito volador del diablo No digo El demonio Que viene y te aparece En un lado Y en un momento Está en el otro Tranquilo Hay un volador Ahí De esos Que le También Vamos a echar los bolazos Son dos Oíste No tengo balas Es lo que no tengo Son dos Son dos Ok Buenísima Elimínaselo Elimínaselo Buena Ahora sí Ahora sí Queda el volador Está en la esquina La tuya También En la montaña Arriba Si Vuelve 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 Ave María Ahí está Buena Se acabó Ahora sí Puede ir por mí Ay mamá Vamos allá Vamos a darle Un saludito Saludito M21 Que viento Sabe Tienes alguien De espaldas Aquí es la tuya Y esa sensibilidad Del diablo ¿Cómo así papi? Dice Pepe Galeano Saluditos Al chupapi Bueno Mátalos Entonces Yo creo Que va a jugar Un celo Versus Eco Vas a hacer tú Viste Vamos a darle Ah Tú sabes Que Se moría Sí Ya yo me moría Yo lo sé Vamos a darle Que es la que hay Que es la que hay Saludito Ay mira Ese Paso Te asustaste Tengo balas Looteame 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 Hay gente A la parte Abajo Se están dando Parle Fuetazo Buena 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 Gracias gente A toda esa gente Que están dejando Su buen like Caso por ahí Saluditos Para todos De verdad Se les agradezco Un montón Gracias 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 Dímelo Meli Lenfon Un saludito Gracias por Compartir El directo También Ay 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 ¿Qué es esto? Gente Ahí tienen Todas las plataformas Donde estamos Ahora mismo Por ahí Estamos Vacilando Estamos Por ahí En La plataforma Morada Que esa Que está Por ahí Al lado Dando Vuelta Tengo Estamos Por ahí En Facebook Y En La Plataforma En La Roja Nos Puedes Conseguir Así Solamente Estoy Poniendo Un par De Videitos Locos Así Que Cualquier Cositas Si Quieren Pasar Por ahí Y A ver Los Videos Locos Que Papi Dale Salte De ahí Que va La Computadora También Por ahí Dando Vuelta No sé Qué Hacer Si Caer En Estando Yo Creo 150 Voy Estando A la Mejora Una vez Mejora Por ahí Dímelo Fuentes Saluditos Gracias Por esa 50 Estrellota Papi Se te agradece Un montón Canta Gallo ¿Cómo es? Hay un cajito por ahí Atrás de mí Ojo de maría La multiúnica Se llamaba esto La multiúnica Ahora yo te presto Ahora yo te presto Aquí Pero no venía Alguien detrás de ti Vámonos No Se quedaron allá Por ahí vienen Por ahí vienen Oíste Pero aquí tienes otra Ahí tienes Una de las azulitas Dale Dale Ahí hay que ir a esa caja Mira Ahí hay una caja Vale Se montaron Vámonos Dale Pénganse Hay que dar Los carritos Atrás ¿Qué? ¿Quieres coger esta? Esta misma Esta Esta misma Ok Dale Lo que me llevo yo Yo no sé Pero yo me voy a llevar La escopeta Esta Vámonos 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 Saludos papi ¿Cómo estamos? Gregorio Ortiz Saludos Gracias a toda la gente Están dejando su vuelo De casa Por ahí Mira Cayó otra aquí Pero está en el agua Metida Aquí por el otro lado Y muchísimo cuidado Vamos para verle Vamos para verle Vamos para esta caja Para verle Coger un par de cositas amarillas Para vacilar Ay, ay, ay Espérate ¿Qué es esto? Día rayos Dímelo Buenito Gracias por ese Chair Papi Gracias, gracias, gracias Papi Se te agradece un montón Por ese Chair Por ese Chair No Pero esos 16 Chair Ya tú sabes En la Plataforma Morada Gracias, gracias Se te agradece un montón Papi Las alertas por allá Las estoy todavía modificando Así que A los que están En la Plataforma Morada Gracias también Por seguirnos por ahí Y a rayete 10 Chica, hermano Gracias, mi hermano Muchísimas, muchísimas Gracias, Benito A la Ea, espérate Espérate, espérate Espérate Pero ¿Qué es esto, mi hermano? Gracias, de verdad Un millón de gracias Por todo ese orbitazo Espérate, espérate Ahora sí Mira lo que yo hice Salte otra arma Me perdí Saqué la misma pistola Otra vez, hermano Ah, déjalo ¡A la bestia, mi hermano! ¿Qué es la que hay? Saludos, saludos Gracias, gracias De verdad Se te agradece Un montón, gente Saluditos De nada, mi bro Ay, si eres tú Qué bandido eres Qué bandido ¿Qué es esto? A la bestia, brother Yo de esa plataforma Yo le digo Yo puse ahí ya las cosas Ahí A ver cómo es Pero yo no Yo todavía no he puesto Este Adelta así Tan loca Como las tengo Pero de verdad Un millón Un millón de gracias De verdad, brother Nos fuimos Vamos a darle Cabrillo, papi De verdad Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Primera persona Por ahí Con esos buenos Bitazos A la bestia Vamos a parar Un shopping Vamos a parar Un shopping Vale, vale, vale Yo te estoy siguiendo, papi Porque mira Me tienen Esta gente Me rompieron Los bitazos Allá Ya te sigo Gracias, papi Gracias, papi Gracias, de verdad Te agradezco un montón De verdad De Cora De Cora Ya tú sabes Muchísimas gracias Oye, pero Dejaste pinuchado aquí Vámonos Ah, la bestia Yo boté la Echo También, brother Es la última caja Yo creo Sí Yo jodé la Echo Yo tenía una Echo Muy grande y bonita Cien Uno Cien Cien Uno, cien más Ah No sé Aquí está No, no puede ser Aquí está No fue Yo cambié Sí, mírala ahí ¿Está ahí? Ah, está abajo Pinchada, mano No, hombre Ah, ya la cogí Ya la cogí Gracias por esos Otros cien, papi Dale, dale Ya tú Ya tú Gracias, gracias Gracias, papá Gracias De verdad Te agradece Un montón Aquí yo puedo Beat Lider Ya lo tiene El número uno El Beat Lider Número uno Duro, papi Duro, duro De lado De lado Un millón de gracias Papá Canta, gallo Te voy a tirar Un bailecito Ya me invito Deja a ver Cómo lo hago Pero me voy a tirar Un bailecito Por ahí Déjame ver Y ya No Ok, están todos Allá abajo Vamos a Nos vamos a pegar Por aquí Ok, ir a la allí Diablo Esta cosa Está brincando Tanto ¿Por qué? Diablo Mi Aca Brinca Que parece Una caballo Quedan más Quedan más Allá atrás Mira cómo Brinca No No quiero Mi Aca De verdad No sé Qué le han hecho A mi poderosa Aca No sé Aquí queda otro Pero es que Pero es que No sé Qué le han hecho A mi Aca Mano No, aquí no hay nadie No, se murieron Bueno Es hora de irnos Sí, sí, sí Le quitamos la computadora No, yo Miralo en la vida Nos vamos a quedar No la quiero La computadora Esa, ¿sabes? Ya la de ahí Ya, diablo Va a salir un momento Aquí afuera Y A buscar el choque Ya Sí, porque Es la misma Tiro línea A la bestia Te recojo ahora Ah, ya estoy Detrás de ti No me voy a quedar Solito Ahora Vámonos Pero Qué manía De ponerte Dónde están Los Ay, Dios Javier Me voy a poner Los otros No te voy a No voy a hacer Para que te moleste Más Nada Ahí está O me los pongo Por dentro Javier Están en la caja Están en la caja Ah, pero ese Ese se ve más Bot que Lerín Ve acá Ve acá Ahora sí Viste Ese se ve más Bot que Lerín Viene otro de frente Viene otro de frente Uno muerto Muerte Muerte Tú también Ave María Chupapi Lo reventó Ay, mamá Vamos a ver Mira ahí, bro Dame el favor Toño Dale, vámonos Espérate Que me tienes Regañado Aquí Ya no quieren Que me ponga Como Terminator No me quieren No me quieren Ver como Terminator Gracias A la bestia ¿Qué pasó aquí? Los bolsillos Se enborotaron Vámonos Ay, mamá Dímelo a Luis Luis, Luis, King, King Saludito para toda esa gente Están por ahí Ahora veo clarito Oye, pero No hay más reales Ok No, así Esa gente Tan guapo Que estaban Yo me perdí la acción Corpo completo Me perdí la acción Me perdí la acción De verdad Ok Espérate, espérate Pasa la pared Ven acá Su cantepuerco Espérate, espérate No lo mates por completo Toma Dale Tiene compañero Sí, no te preocupes Yo le mandé Hasta ya muerto Le tiré uno en el piso Ahí Oye Lee lo que mandé En la morada Vamos a ver Un perreo Bro Ay, diablo Papi Un perreo Vamos a ver Que encuentro Vamos a ver Que encuentro Un perreito Un perreito Un perreito Ay, vamos a ver Vamos a ver Déjame ver Que me invento yo Un perreito Papi Un perreito En serio Espérate Míralo aquí Papi Míralo aquí Papi Ven acá Toma Aguántate No Hay otro No, tengo otro Otro detrás de ti Míralo aquí Tú también ¿Dónde está el otro? Mira el otro arriba Toma El otro también Aguántate Ay, ustedes otra vez No puede ser Bandición Para allí Pero Ya los conoces Pues si fueron Los que matamos Allí saliendo Zona Si quedó Uro Yo sabía Bandits Bandits Ay Papi Esa eco No hay quien la toque De frente La eco te da Nítido Mano Saludos Luis King Kong Un saludito Papi Que diga King King Ponte la Bien Plaquita Esta Gracias Dime 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 Donde Salgas Nítido 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 Gian Carlos Seras Soto Saludos ¿Cómo estamos? Ok Ahora sí Vamos a ver ¿Dónde están? Nos queda Nos queda Supuestamente Un team Un team De bot Un team De bot Ay Dios Un Perreíto Déjame ver Que yo consigo Por ahí Papi Ya sé Que voy a hacer Un perreíto De esos En la bañera De esos De la bañera Con los bikinis ¿Qué tú crees? Era uno por aquí abajo Lo escuché Sí Y yo lo vi Pero que el lado viene Yo soy el ganador Ay 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 ¿Qué es esto? Gigi Gigi Aquí viene El perreíto Oh 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 Ahí lo tienes papi Activo ya tú sabes Aguántate ahí Ahí está por todos esos bitazos papá Ya tú sabes Muchísimas gracias Para toda esa gente que está por ahí Canta gallo Saludito Ey ¿Qué pasa? Eso es todo bro Ya tú sabes papi ¿Cómo que eso es todo? ¿Qué más quieres? Papi eso es la plataforma morada Eso se ve 4K Así que ya tú sabes Vamos a darle Vente para acá y estate quieto Vente para acá y estate quieto Así que vamos allá Mira la leche Está por ahí la leche No voy a invitar la leche Vente leche El yerim también está por ahí Vamos a ver quién viene por ahí Ay mamá Saludito Ahí está ¡Fuémonos! ¡Vamos allá! Está bien gordos Papi fue que me mandé este fin de semana Me mandé y no he ido No he ido a subir un poquito las musculaturas Un poquito, un poquito Un poquito gordito Pero eso no es nada Un gordito con sabor Qué más tú quieres ¿Qué más tú quieres? También tiene la habilidad Gallo Ay, ¿quién tenía mi habilidad? Gallo Pero alguien tiene mi habilidad Benny se la llevó Benny, tú me das el ninja Benny, tú me das el ninja Benny Gracias ¡Vamos! Estoy activo en las dos Ah, déjimelo Sebeli ¡Ach! ¡Wii! Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Deinmar ¡Hero! Un saludito ¿De dónde transmite ese gallo? ¿De mi casa? ¡Ja, ja, ja! De mi casa Te voy a enseñar ya mismo De dónde transmito Me tienes que dar un break Déjame ver si puedo hacer algo Aquí bien rapidito Muchachos Zúmbese a la plataforma ¿Ok? Que estoy haciendo algo Aquí bien rapidito Ok Yo, estoy pegado contigo Ok ¿Tú quieres ver algo? Ven acá Eh, diablo Espérate Zúmbese 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 Esto se quedó aquí abierto Con el filtro Y ya está la madre ¿Qué onda, hombre? Ok ¿Tú quieres ver de dónde yo transmito? Dejame ver si sale Mira lo que No No quiere salir Te fastidiaste Te iba a enseñar el cero Pero No sale Ah, ya ha caído ahí ¿Qué es esto? Ahora sí Hombre Hombre ¡Quieto, carnal! Ah, buen día ¡Bueno, buen día! ¡Vicioso! No lo dejaste ni respirar Lo vendí ¡Ah, papu y la linda! ¡Me dejaron! ¡La linda! ¡Pink pum pum! ¡Lamentable! ¿Oíste? ¡Oh, men! Estoy activo en las dos Eso es bueno Eso es bueno Muchísimas gracias saludito, saludito dejando mi view que ricura, viste muchísimas gracias, de verdad se te agradece otro perreo intenso a la madre oye, yo cuando yo escucho eso pero que dios es esa alerta que está sonando por ahí, porque es que yo puse las alertas pero todavía no, como estoy empezando por allá pues yo no sé los sonidos y todo eso todavía como que me queda me quedo como que que es esto estaba haciendo un spam de de bits, un sello pero que dios no es esto, espérate no hombre no, pero gracias, gracias, gracias de nada hermano bueno mi gente, fue bueno dímelo a Vallardo, saludito, suerte gracias, gracias, papi vamos a darle, vamos a darle vamos a darle vamos a darle dímelo a Llerín Llerín está callado oye, Celiach me voy a cambiar las gafas, está bien mi amor por favor yo me las pongo ahorita si me duele si me duele los ojos me las cambio, está bien espérate que me estoy cambiando las gafas hay otro que se metió así, así va rebobino se lleva el chopper ¿de dónde diablo se metió este? volaste por aquí había uno supone que está por aquí está por aquí escondido ¿dónde diablo se metió? esos son los que tiran las piedras y esconden la mano, oíste vamos a darle por acá abajo, por acá abajo a las millas por acá va a las millas el peo por acá va a las millas el peo vamos allá pero si te cansa vuelve a los lentes ¿sabes qué? es que si me pongo este estos a mí estos si me cansan ¿tú sabes cuál me voy a poner? los negros los negros me gustan pues los negros casi con acá yo no me canso brinca, brinca, zapito, brinca brinca, brinca, brinca oye, rebobinaste pero para el lobby rebobinaste para atrás pero estás en el piso ¿qué pasó? aquí está el otro lo veo, está brincando para allá, ¿verdad? ese fue ese es el volador lamentable dímelo Mel dímelo Mel dame las computadoras acá que vengan y me busquen a mí a ver si son bravos dame las computadoras aquí ahora es se jodió esto déjame ponerme los otros porque estos no me estos no cuidaron conmigo ahora sí terminator vámonos bueno dímelo Jerín papi, ¿dónde estás metido? ¿estás ocupadito? ¿dónde estás? no te escucho papá el chacal pasó por ahí el chacal está buscando la computadora oíste que venga para acá para que tú veas vamos a darle saluditos saluditos a toda esa gente que están por ahí ay G-Pronator jajajajaja que dura G-Pronator vamos a darle con el puerto y mejora creo que es buena idea bajarla de una vez si esta de aquí vale vamos para allá dimelo Yerim papi no me quiere hablar Yerim esta como que molesto conmigo que lo hiciste no se ah yo se que es como Wolf no ha llegado por ahí Wolfie por eso es el no me oye yo creo que Yerim tu me oyes Yerim brinca si tu me oyes brinca él me este escuchando si brinco ahí ahí brinco pero es que él siempre corre así él corre deslizando él se desliza primero después brinca por eso le dije que brincara mira tuviste chupapi como iba y que se desapareció en el aire esta porquería he volado hermano ay mamá vamos a darle que es la que hay el corillo saludos para todos ya los 106 reacciones tan tan locas esta gente oíste ustedes van la mejora la mejora la mejora ya la cogimos papi mira este brincando a lo loco uy lucerito lucerito háblame lucerito lucerito háblame no salga no salga si sale te mato si sale te mato lucerito lucerito que tiene lucerito oye pinche madre campero como que campero ah por ah que dijiste el hijo de quien el hijo el hijo de quien el hijo de quien porque por qué no 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 me da vergüenza mira te debería dar vergüenza a ti que estás grabada oye que yo soy un campero gente que ustedes creen mi bro ese fue el que no jugó el helicóptero ah su ladrón su ladrón su ladrón oye oye marea apunta chíete ahora si Gipronator Vámonos Párate A la bestia Pero que le paso a esta mujer Se volvio loca Campero Pero que tu hablas señorita Vámonos Brother Yo te digo algo Y eso que tengo la computadora encima Y todavía dice que soy un campero Tu no ves el mapa señorita Tu no ves que la computadora Va corriendo directamente por donde tu vas No machas Si no No machas Si no No hombre Hey Hey Están cayendo al frente Cayendo al frente Cayendo al frente Cayendo al frente Ahí hay dos Hay dos Hay dos Acostado Si mijo si Tiro mil trampas El hijo de puta por todo esto Saca gente Saca 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 Que hay un carro Que hay un carro Está quemándose Pero Si quieren irse Nos podemos ir Vámonos Diablo Si esto está uno de vida No te atrevas a chocar Yerin Toma Un fuetazo Para que vuele Al la bestia Parate 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 Que no puede ق35 Oye pero que diablos No mato a nadie Ni cazados Mato yo cuando se casa uno menos dímelo vamos ya oye pero como están las armas legendarias aquí a ver maría mira esta cosa no 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 ¿sabes qué? dile al pana tuyo que esa M4 no sirve me llevo tu 117 ay si esto está peor me cazo en nada para eso cojunar el piso ya me está la mango de igual era mía a la bestia vamos a darle le dijiste vos ya tu sabes ahí viene el yacal viene el yacal por ahí ya lo que venga cantarán hay dos por aquí hay dos por aquí que también a bot uno hay uno no no hay más ninguno uno puede ser el yacal del diablo hay dos por aquí hay dos por aquí cerca están subiendo a la montaña uy cuatro contra cuatro qué rico pero ahí están oh racimo se fueron a volar en patineta qué es esto el de la patineta jering 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 no ahora la patineta yo si tengo balas para darte papi queda uno aquí cerca ahí va este no me lo paso ayy gg mi gente oh yeah dímelo cómo te van a los años dímelo dímelo saludito beauty beauty oh No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El revivio llegará a 1 minuto. ¡Diablo! Te meto con una Jackie. ¡Qué duro! Ese sabe jugar, te mató con Jackie. A la bestia, ¿pero qué es esto? Yerin, vete de ahí. Ven y cuando caiga, cae en el techo y trata de coger por lo menos las placas y darle vida a las placas. Porque la computadora está ahí y se van a caer toda esa gente buscando por ahí. ¿Aca la casa hay uno? Trata de buscarle un carrito o algo así, para que recoja a él. De peores partidas hemos salido. Claro que es duro. Esa computadora es una arma de doble filo. Hay gente por todo lado, está llenito hasta. Hay que van todos conmigo. Si, trata de caer en la computadora ahí. Coge las placas. O si quieres vete, vete. No, pero es que él tiene que caer en el techo. No hombre, ahí van todos con la computadora. Si, no, pero está bien, pero por lo menos se ha caer al lado de esto del techo. Te robaron el kill de la izquierda, vete. Dale izquierda. Llegó una otra escuadra. Hay varias escuadras, no solo hay una, hay como tres escuadras. Tres escuadras. Pero tenías que caer en el techo para darle vida. Tenías que coger la placa para dar la vida. No, pero no llegué ahí. Si, los otros no llegaron ahí también. Ahí también. Dale, dale otra escuadra. ¿Qué están dando, parido? No, hombre. Eh. Ahorita busco un carro para pasar por ahí. Para pasar tienes que pasar a la pie. Ya, pero esa computadora, eso es mala suerte. Bien duro, oíste. Pone a uno bien calentón, oíste. Van todo el mundo opensivos. Todos lo quieren para la clave yo. Mira, hay una motora al lado tuyo, de derecho. A la izquierda ahí, a la izquierda, a la parte de abajo. Ahí, ya lo vi. Vamos a darle, vamos a darle saluditos, gente. Que es la que hay. Ya bien activos. Saluditos para todos. Recuerden que estamos también por ahí en la plataforma morada. Activos por ahí como GeproTV, ya tú sabes. Vamos a darle, mi gente, saluditos para todos. Oye, esta cosa. Ya la tienes, ya la tienes. Y a diablo como... Como corrió, oíste. Y ya se te tiró. De espalda. No, hombre. ¡Aulillo! Dímelo, Arnold. ¿Cómo estás haciendo, hermano? Dímelo, Manuel. Papi. Voy a volver. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes, que es la que hay, que es la que hay, Manuel. Dímelo, papi. Ya tú sabes, ya tú sabes. Tranquilo, por ahí. Oye, te vi conectado, pero no entraste, papi. ¿Qué pasó? Te vi conectado. Te vi conectado, pero no entraste. ¿Está activo o no está activo? Dale, que no pasó. ¡Dale, que no pasó nada! Vamos a meterle otra. ¡Fuémonos! Dímelo, 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 dímelo. ¡Ay, be back! Dale, ay, be back. Dale, papi, dale. Ahí, mamá. Dímelo, Jeremy. Saluditos, saluditos para toda esa gente. Están dejando su buen like caso por ahí. Canta gallo. Dímelo, Benny. Benny. Dime. Mi niña, papi. Hombre, este gancho me quiere mucho. Ah, bien, llévatelo entonces, llévatelo. No. Ya, ya te lo dije. Llévatelo, Benny. Ya no lo quiero, Benny. A ver, ya. Llévatelo. No, llévatelo. Yo no lo voy a coger, no lo voy a coger. Oh, 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 oh. Manuel Torres, gracias por esas 200 estrellitas, papá. Hey, Manuel Torres, te cambié el apellido. Manuel, no, no. Dímelo, 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 papi. Oye, pero ¿cómo que es la primera vez enviando estrellas? ¿Cómo es eso? No entiendo. No entiendo. Hay plataforma, gente. No entiendo. ¿Cómo es eso? Primera vez enviando estrellas. Dímelo, gracias por esas 200, papi, que es la que hay. Saluditos, 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 saludones. Vamos allá. Vamos a darle saluditos para todos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos fuimos. Esa, diablo. A ver, pero ¿qué diablo es esto? Mira lo que yo he hecho. Ya todo el mundo está abajo. No. No, hombre, bro. Aquí no dejan hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ayúdenme gente voy a ponerla de esta esta no tengo buena suerte con ella pero vamonos con esta fuimos vamos dale, vamos dale dímelo coni saludo coni ay viva ok pues dale cuando vas entrar papi dale praca mira esto dímelo lo hizo madre pedraza saludos saludos para toda esa gente que estan por ahi activos dímelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Vamos allá! ¡Se acabó relajito, ahora sí que sí! ¿Y esas gafas, te gustan? ¡Ja, ja! ¡Esa yo le digo las ligafas! Voy para la computadora ¡Eso se llama el calentón! ¡Eso se llama el calentón! ¡Eso se llama el calentón! ¿Dónde estás computadora mía? ¡Mírala aquí! Ok, vamos por aquí Te lo dije que eso se llama el calentón ¡Hombre, brother! ¡Vamos a ver! Tengo otro en el sueldo, dos abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo a levantar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, buena, buena, pero no pude ser. ¡Suscríbete! No, necesitas balas, me hayas saber. No, necesitas balas, me voy a saber. No, esto no me quito de aquí, ay que bueno mi amor, como estas cariño yo todo bien todo bien todo tranquilo vámonos, y tu como te encuentras? fuímonos ya estamos activos, ya estamos activos, la que da el corrillo, saluditos, saluditos para toda esa gente que estan por ahi nos vamos o que? si te compras esa skin? si, vente toma para que la guie, llévatela gracias a dios, por preguntar, cumpli años ayer ya! cuantos cumpliste? 18? porque tu pareces de 18 oite ven aqui arriba, aqui tienen bloqueado la calle con carro todo va a ser ven, 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 aqui lo tienen bloqueado con carro a quien? a quien mataron ahi? tiene que haber una caja o algo asi si estan cambiando la caja, estan cambiando todas las cajas donde? ahi a la bestia ya me vieron, me vieron a la bestia, pero que es esto? pero que, bendy estan cambiando las cajas bájate aqui bájate aqui no puedo, no puedo no, 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 este estaba conmigo a puerto oh aqui esta arriba aqui esta aqui viene, aqui viene conmigo aqui esta solo, es solo hola donde la compa aqui va? ya la bestia, pero como dan esta gente hey, what's up bro? cuidado, ahora si me van a cambiar la caja hay otro hay otro cuidado, hay otro me voy a morir yerrin es el que no le puede salvar aqui yo estoy aqui dentro de la casa yo le tumbé a uno allá de arriba bueno, lo tumbaste voy a tratar de salir de aqui y yerrin ah, lo yerrin se quede de cerro el juego puerto rojo sal de ahi, sal de ahi puerto rojo puerto rojo salte de ahi olviate de eso, olviate de eso, salte de ahi a yerrin se le cerro el juego como vamos mi bro, saluditos la verdadera presion del PR saludos mas tantan giovanni como estamos? como hacer para obtener esa personalidad que tienes? como asi? personalidad que tengo? no papi se fue la luz, no vayas por mi papi dale, si me vas a revivir dale quédate de eso, empezamos lo otro dale dale papi, dale, tranquilo dale a correr vas a tener que salir tu primero y despues cualquier cosa vas a tener que salir tu primero diablillo papi, vete, 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 vete busco un carro, busco un carro y sacame de aqui cuídate de eso cuídate de eso cuanto falta? falta un minuto si consigue un carro aunque Benny esta por alla ahora Benny está por alla si me dan un aventon en el helicostero yo creo que yo salgo de aqui vamos a darle, vamos a darle saluditos a Jason Javier saluditos a Kiki Castellano saluditos, saluditos para toda esa gente estan por ahí activo saldremos de la zona o no saldremos de la zona gente? que tu crees? que ustedes creen? saldremos o no saldremos? antes de tu cara tenias otra cara si era que era menor de edad ya soy mayor dale vamonos 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 coge esta cajita que esta ahi y este tipo matalo y este tipo matalo buena buena ahora si nos vamos gente sacamos la computadora de alla vamonos dejeme lootear un rato no tengo nada vamonos Benny coge esta cajita que esta ahi coge las armas y yo te doy las balas yo no necesito balas vente detras del helicostero hay unas balas vente montase vamonos ok ahora si vamos a darle, vamos a darle saluditos canta gallo vamos allá, vamos a darle bendiciones para todos que que? que bola como que que bola como que que bola jajaja dímelo dímelo saludos cuantos saben que estan por ahi claro 143 reacciones gente estan hechos mera duro duro de verdad estan hechos unos duros ok la caja esta aqui frente gente el helicotro no esta arriba asi que pongan pila asi que vamonos 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 3 2 1 me tiro pero mira no cae en el techo nunca abrio el paracaida buena buena salte del techo salte del techo la bombita de juguete esa te revento quédate ahi ayúdame 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 ah pero donde tiraste aquí hay uno enfrente de mi dale 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 colo 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 fíjame era real este infeliz que hacía ahí escondido hay mas gente hay mas gente si 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 yo tambien aqui viene otro quiero lutear ese loot arriba no se como subir por la parte de arriba va a ver vente por aqui por ahi mismo y ahi a la derecha y sube otra vez arriba quiero lutear ese vente afrentadito ahi hay una cajita aqui al lado tambien oh la cogieron cogieron la caja gente la que estaba aqui no 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 mala mia mala mia hay unas cajitas aqui al lado vamos a darle ay mamá eso es un saludo en cuba que bola díbelo papi gracias gracias que bola papi que bola que bola como estamos saludo para todas esas bolas vente vamos ya ah eh taran taran tan 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 taran taran dímelo ya sea grande quiero ser como tu como asi papi es la que hay papi con saludos saludos y todo oye te estoy esperando manuel que paso que me fuiste me fuiste ahora si necesito a alguien mira porque yerin se me esta se me murio yerin se me murio yerin se me murio yerin papi necesito a alguien que venga para aca que me de carrito vente para aca y dejaron morir el compa si papi porque se le fue la luz al compa se le fue la luz me escribi ahi en el chat papi no me revivan que se me fue la luz si te estan diciendo que se le fue la luz tu crees que lo voy a ir a buscar el mismo me dios se me fue la luz no me vayan a buscar mira donde se quedo papi se quedo aca abajo buscando el helicostero dale con la espuela con cual? con la de carne vamos ya vamos dale aqui estoy dale dale pues entre tanta gallo hace un mes que no te veia en vivo y te veias como un niño y siempre pensé que era un niño ahora pareces un adulto ah viste papi nos fuimos nos fuimos nos fuimos es una escuadra 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 y se te ha puesto papi hay que salir de aquí la zona la zona la zona la zona la zona vamonos de aquí la zona la zona no operen con zona esta zona da duro muévase 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 otra de uno No hombre Ahí están los cuadras Cuidado Están aquí, están aquí, están nosotros papi Están arriba, están arriba Diablo, pero ¿dónde está el tipo que yo le estaba disparando? El tipo que yo le estaba disparando se desapareció en mi cara ¿Qué? Buenísima I expect you, bro ¿Cómo es? ¿Cómo vamos? Dímelo, Jason Un saludo, saludos para esta gente Están por activo Dímelo Giovanni Fernando Macias Saludito Gracias a toda esta gente Están por ahí siguiendo la página De verdad Les agradezco un montón Recuerda la gente que también estamos por ahí En la plataforma morrada Ya tú sabes Como G-ProTV O G-ProTV Como ustedes quieran Aquí está el grandpa El grandpa Vamos allá Ahí está el grandpa 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 ¿Qué pasó? Grandpa 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 ¿Dónde tiene el grandpa? Grandpa 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 ¿Vas a entrar? Grandpa 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 Oye Ahí está dentro el grandpa Papa Vámonos El grandpa Entró por ahí Así que vamos a darle Vigentes saludos Para toda esa gente Ay, ay, ay Dímelo César 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 Vamos a darle Dímelo papi Que es la que hay Saludos Dímelo Dímelo Grandpapa Papá Papá Bueno Ahora sí Dame Dame mi ninja Papi Ahora sí No, no, no Ahorita no Ahora mismo En this moment Vamos Vamos a ver Dímelo 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 Grandpapa Dímelo Papo Estamos activos Estamos activos Dame like Dame like Dame like Dame like Y si no me quieres dar like Por lo menos Víame 25 estrellas Con 25 me conformo Cada uno Ahí está Cada uno Cada uno de ustedes Gente Cada uno de ustedes 25 estrellitas Si no me quieren dejar un like Ya tú sabes No lo dije yo Lo dijo el grandpa Si te gusta lo que ves Ya tú sabes Con 25 me conformo Con 25 me conformo Cada uno Cada uno Es cada uno No venga con uno Si, otro no Cada uno Exacto Así que si no Si no le Si le diste tu like Y quieres dejar tu estrellita También se te agradece Ahí está Me va bien Ya tú sabes Me dio un buche Me dio un buche De café Me salió Por el lado De la boca Nos muevo Papi Estas partidas Están Desastrosas Oíste No papi Si yo estoy jugando Desde las 4 de la tarde Ya te está cabrón Esto está Pero por la maceta Por la maceta Cabrón Ahí Ahí grillo Por la maceta Por la maceta Pabe Que te fueron detrás Están 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 detrás ya no hay una plaquita yo creo que tengo no 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 me quedaron nada nada tranquilo acá te dejo vame vame estoy arriba dale dale gracias mira tengo alguien que tenga sniper mira tengo ahí deje dos dos cargadores amarillos nos vamos de aquí gente a la bestia no hay gente todavía no aquí no por poco aquí me explote yo mismo por poco me arreglíte yo a ver la puerta de arriba hay un cajón vámonos voy 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 oye pero es montar no es brincar por encima déjame llevar dame la vida 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 vamos por ese drop la computadora está en cafetería no tengo ni una placa así que pero estoy bien yo tengo no pero no me la solté ahora porque está chocando voy a recogerla ahí está cojan placas ahora toma ahí solté una ahí solté una toma solté las placas ahí solté las placas ahí solté las placas la solté las dos ahí ya la tengo oigan tráiganme una placa ahí gente vámonos la computadora ok aquí está la ok cojan el chopper te dije que voy a ir el chopper fue que vivió alguien por aquí no papi si tú te tiras si tú te tiras es para matarme no te tiras hacia lo loco gracias por la computadora que me busquen a mí ahora ahora soy yo el más buscado tal vez de eso tal vez de eso de lo que toma Benny toma Benny toma ahí te solté algo gracias necesitan bala me dejan saber ya ya tengo la computadora encima sí 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 dame dame para la para la para la m 13 para la m 13 ñard oye oí toma ahí está Vámonos oye 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 vamos a darle ok, viene alguien detrás de nosotros así que oído, viene un chopper con nosotros vamos a bajar aquí en el drop pero viene un chopper que nos va a bajar también con nosotros revienta ese chopper, revienta ese chopper vale, vale, vengasen, 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 vengasen pues aguantate papi, a dormir, aguantate no tengo ni una plaquita, tengo ni una plaquita, un balazo y me fui ahora tengo, ahora tengo, ahora tengo, ahora tengo muérete, mira esto tenemos gente de espalda si, si, me están dando ay, hermano pero que es esto nos queda alguien cerca, nos queda alguien cerca nos queda alguien cerca nos queda alguien cerca, nos queda alguien cerca nos queda alguien cerca Un saludo, bendiciones, mi amorcito, ¿cómo estamos? ¿Qué digo? No, aquí no está Pero hay alguien cerca ¡Nos vamos! ¡Wow! ¿Sabes lo que quiero hacer? Es coger... coger esta cosa como si... Agarra el chopper, agarra el chopper ¡Vete, grampa! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver cuál es la calle! Mira, hay otra cucharacha ahí Ahí está ¡Pero no te bajes! ¡Pero montate! ¡Hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos pues! Hay algún groteo por ahí, ¿verdad? ¡Ah! Pero esta pendejada... Ah no, pero esa caja está para el otro lado Yo venía por este lado, mira ¡Caballero! ¡Uh! ¡Viene el carro! ¡Se bajaron, se bajaron! ¡Se bajaron, se bajaron gente! ¡Están en la montaña, ten cuidado por el torro! ¡Se van a caer, se van a caer, se van a caer! está por allá que aquí no entra nadie el trampeo toda la casa hay un volador de esos también marca marca ¿dónde? ¿dónde? muerto oye hello say hi to my later friend hay otro y otro aquí no entra nadie está todo trampeado a correr a correr, a correr, a correr ándale, ándale mira aquí donde estaba el mismo durita no puede ser está bien tocadísimo oíste mandale una bombita como para allá adentro puerto rojo para ahí adentro para ahí adentro mándasela para ahí 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 mismo ahora afuera 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 se salió se salió en el techo en el techo ay buenísima ay qué rico hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro ah dímelo jason papi hola hombre está tocado está tocado está tocado está bien tocado hombre se salió tranquilo tranquilo ven tranquilo venga tranquilo ok están aquí están aquí están acá están acá en frente la casa al frente ya me vi computador acá no hombre ya no voy a llegar a mi loot tranquilo ya lootenlo tiene cargados dorados todo largo alcance dorado eso cometelo todo cometelo todo ahí es cometelo todo vámonos 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 díbelo nana soledad mi amor como estas saludo esa computadora no la cogí mano la dejé botar gracias no hay ahí la trae no 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 este se murió no 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 esta es lo ultimo ya no reviven lo hubiera tumbado y lo hubiera llevado el otro que da mas que dos de ellos ay 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 vamos a darle no es nada vamos a ver aqui esta Ronnie vamos a ver si Ronnie viene por ahi ahora eh �� tenia que tumbarlo de una y pam dimelo Alex saludito para todas esas gente que estan por ahi ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dame, 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 dame lo que quiero, dame lo que quiero, dame lo que quiero, papi. Ahí es, vamos ya. No, el pana tenía que tumbarlos ahí, desde que yo le dije túmbalo, 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 tenía que tumbarlo ahí. Lo hubiera tumbado, antes de revivir la grampa, lo hubiera tumbado, ya hubiera sido uno, nada más de ellos. Y lo que es otro que queda, era un bocito, ya. Pero estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena la partida, estuvo buena. Y aquí, ahora que voy a ir aquí aquí. ¡Ay, ay, ay! Vamos, dale. Dímelo, Jaymon, saludito, mi amor, ¿cómo estás? Saludito por allá, Jaymon, representando a la plataforma morrada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien, hermano? Dale que vamos para allá Dale que nos vamos Dale cajeta guardia que nos fuimos ¿Te acuerdas de eso? Dale cajeta guardia Te reíste y todo Dale cajeta guardia Ya tengo mi animal aquí conmigo Ahora me falta una pistola Ya tengo balas pero no tengo pistola Aquí hay Aquí hay vende a ver Espérate pero que digo que tengo soldados Es freaking sniper papi Dale cajeta guardia y vamos a darle Delfín El delfín acabo de matar a la Durán por ahí Vamos ya Y la ballena papá no Ay 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 pues no sé papi Está vacía Ya 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 Melaza Api estás como el tipo del tipo como melaza Estás como melaza Ya lo melaza No Y a ese no lo ha seguido todavía Melaza No Es un tipo que hace Es un tipo allá de PR ¿verdad? Que hace 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 videos pero de comida ¿verdad? Entonces Ah El gordo El gordo Si Si papi pero papi pero está bien parado el tipo Oh Papi Eso está melaza Eso es algo Melaza volcánica Tu sabes Tu sabes a quien yo sigo A A estos locos A A los locos estos de la barra A los de la barra A Al del bate Al del bate Al del bate ¿Cómo es que se llama? Si Si Que es Raymond Arrieta Y Tio Maneco No El sobrino de Tio Maneco Ajá Ajá Si 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 Jeje Bueno gente Está brutal Está brutal Tenemos que mover Espérate No se pon de ahí No se pon de ahí Porque es que esto Esto está bien loco Esto está bien loco Oite Porque está bien loco Porque la zona no me gustó como cayó Está todo el mundo para el otro lado Está todo el mundo para el otro lado Y la zona va para el otro lado ¿Qué tu crees? Es lo Es lo más brutal No hay Vamos 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 iously ¿Dónde sale este? En la capota Están aquí, están aquí, dale, 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 coja el carro, coja el carrito ese Bróder Estos no fueron lejos Tienen patineta ¿Dónde andan estos? Están en las casas Buscala por las casas Siguió derecho, siguió derecho para la granja Gente, acuérdense que van a venir detrás de mi Esta gente con los mierda de chopel y todo No se despeguen Ya estamos aquí Si, por eso te digo, si se despegan de mi buscando a uno Me van a caer todo encima a mi, acá al otro lado Dale Dale, esos cogieron miedo, esos no querían pelearlo, oíte ¿Se escapó? Es papi si Está asustado ¿Se escapó? Vámonos, 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 vámonos gente ¿Para dónde vas? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ok, otro, ok, otro Hay una caja, viste ¿Para dónde vas? Al lobby Dile, este, que hay una caja Hay uno más Vámonos 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 Oh, te escondido, te escondido Te escondido, me regó, ahí está Ah, escondido, la puta campera. Se me vieron ahí los hazs. Se me vieron los hazs. Eso es saber por donde va el tipo. Eso es saber por donde va a salir el tipo. Básicamente le adelanté el tiro por completo. ¿Cuántos hay acá? ¿Ahí todavía? Ah, ya está muerto. No, una. No, mera una. ¿Qué es ahí, manchón? No sabe. Es tu barco de tanto. Ay, Martón. ¡Hombre! ¡Vámonos! quítate el cielo ay mamá vamos es que este loot es bien tentadora cogelo y vamonos yo cojo otro aunque yo no tengo nada mira calla aquí al lado de esa caja ya está cae ahí yo te doy bala brother pero no hemos ido por un drop por eso mismo un drop city mira 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 y aquel agachado allí y aquel agachado allí que tu crees mira hay carro ahí, grampa, espérate, espérate toma, grampa nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos lootealo, lootealo, todo tuyo pero para que si ya tiene balas y todo, vamonos ronny coge a grampa, ronny coge a grampa grampa vete con ronny vamos para otro drop bien rápido sacar la otra pistola mira aquí hay frente hay uno, venid oh este está vivo ya hable pero ahí está mira hasta donde me tiraron me buggearon vamonos las cajas en la gente vamos 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 a seguir tirándome de allá donde mira este arriba Mira, revivieron a esa gente otra vez Revivieron a esa gente otra vez Tengo placas, tengo placas Tengo dos placas de la violeta Están aquí en el mercado esa gente Están en el mercado, están en el mercado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Están en el mercado, vamos para el mercado Coja la arma y vamos para el mercado Bro, bro, pero esa combate ¿Qué pasa? Están asustados Mira, ahí viene el Chopin Ahora es que vienen Tranquilo que aquí trampeo todo Diablo, gente Grappa, ¿qué te haces por allá, papi? Toma, ya te maté a uno Ya te maté a uno Diablo, menos mal que tengo esta cosa Papi, tengo un combo Ayúdame a mí Toma, estás de quieto ¿Dónde viene? A buscarme Ayúdame ¿Dónde tú estás, papi? Marcamelo, si marca te ayudo Si lo marca te ayudo, papi Si lo marca te ayudo No, ya escape ¿Cuántos venían en el chopper ese? Mira, ahí hay un franco, cuidado. ¿Dónde? ¿Tú los tienes todos allá al otro lado? En la torre, en la torre. Los marqué en esa torre. Toma, aguantate. La zona, la zona, la zona. ¡Ese se muere, ese se muere, déjalo! ¡Está detrás del chopper! ¡Vámonos! ¡Ay, María! ¡Canta, gallo! ¡No! 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 Tenemos gente arriba. Tu tienes gente arriba, yo no Ok, escuadra de frente Márchale, mártale Cuidado, atrás hay un sniper Sí, 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 lo veo Dale, vení, dale, voy contigo El mercado, el mercado Ahí viene por la moto, en la moto ¿Ustedes mataron al que estaba? Ya había alguien por ahí, yo viste El que iba en esa motora es un campero de Franco Es el que estaba campeando allá en el mercado Cayó como que alguien Cayó alguien por ahí Y me cogieron en la trampa Ok, se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo ¿Va a volar otra vez, en serio? No seas tan sangra, ¿no vas a volar otra vez, en serio? Sí, va a volar otra vez Ya, déjalo que vuelo otra vez, para que tú veas lo que le va a pasar Sí, no va a caer detrás, yo creo, detrás ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Por qué? ¿Lo están mirando? Tengan cuidado con el Franco ese Detrás, oh, cayó para acá Yo para acá atrás, cayó para acá atrás Ahí tanque, ahí tanque Vamos atrás de ese tanque Only two teams left Getting close to victory GG ¡Canta, gallo! ¡Vamos a darle! ¡Wii! ¡Vamos allá! ¡Vamos a darle saluditos para toda esa gente que están por ahí ¡Astipo! ¡Purra! ¡Vamos allá! Saludito para William Bode Esponja ¡Cuidado! ¡Gigi! ¡Dímelo Daniel Figueroa Rafael González! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludito para toda esa gente que está por ahí Salte, 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 dame mi ninja Dame mi ninja, dame mi ninja Mi ninja, brote, mi ninja Ay, 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 buenísimo Rodilla, eso mismo, vamos a darle Ya lo que creas de partidota Lo ponga de rodilla Vamos allá Que tremenda partidota Se fue la luz en Cuba ¿Cómo va a ser el apagón a esta hora? Saludos desde Cuba ¡Garrayete! Eso sí que es malo, Carlos ¡Dímelo Carlito! Atlus welcomes you to New Year's Club ¡Garrayete! 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 Mírala aquí Pero vamos a premiar para la plataforma ¡Ah! Me quedé corto What the heck Se le fue la gasolina Ahora es Vamos allá Mano, un bendito sniper No puede ser Ahora sí Ah, pero ustedes cajeron Están en el mismo lado, gente ¡Déjame al armario! Maintenant ya Uno, solo lo que hay ¿Dónde están? Ahí están A mí no A mí no me dejan res ¡Pero un segundo! ¡Programente! No, suelta una plaquita aquí, gente Vamos a ir, gente Vamos a buscar la computadora Hay alguien abajo Subí a Tirolina, subí a Tirolina, Roy Ahí va subiendo, ahí va subiendo Se puede, se puede morir, se puede morir Quiere subir arriba la antena Son dos Uno, uno solamente Son dos ahí Pero Tirol, loco Pero Tirol, loco Viene así de la nada por ahí No joda Me voy a romper el chopper Vámonos A ver si puedo sacar esta cosa aquí sin que se rompa Me encajó Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Vamos a buscar la computadora esa Que está aquí Ah, fueron a buscarlo Fueron a buscarlo Revienten ese tipo La computadora viene por ahí, amigo La computadora se está moviendo La computadora se está moviendo Míralo aquí Este tenía la computadora Gracias por la computadora, mi hermano La estaba buscando ya hace rato La computadora se está moviendo La computadora se está moviendo Quienes nos fuimos Vamos a buscar un carrito ahora Y nos vamos Sí, a mí también Será un robot Como así Tanta la ayuda Hace unos meses Veíte en vivo Y te veía Como que No sé No 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 En serio Pero por qué para donde ven Pero papi ¿Qué estás haciendo por ahí abajo? Todavía Buscándote Buscándome Pero mira Aquí estoy, papi Te pusiste a duteal Ahí al muerto Había un muerto parado allí Eso fue todo Pero ¿dónde están? Yo no Yo te meto, papá Yo te meto Mira el otro ahí Yo te meto Dale para acá Ya hombre Ya hombre Déjame dar una luteadita aquí Para llevarle las válidas Ya Lo me bugeaste En serio Dame hombre Dame hombre Dame ¿Cuánto te falta? Vas a salir Dame hombre ¿Cuánto te falta? Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Enfrente Enfrente Ahí Todo tuyo Todo tuyo Vámonos Me llamo al M4 Vámonos 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 ¿Por qué luteas las balas Cuando viene limitada? Papi Porque estoy luteando las balas Para el pana Para dárselas Para cuando caiga Pues ya le doy todas las balas Y ya está Por eso estoy luteando balas Aprenda papi Aprenda Gracias mi amor Dios ¿Qué tú crees? ¿Es válido o no es válido? Tú me dices Vamos para este drop aquí Cuando Nos mudamos para el otro Y en el otro Pues ya tú sabes Vámonos ¿Hay gente para ir o no? Hay gente ¿Hay gente? Dame 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 Este Grandpa Calla ahí Espérate Viene gente Viene gente Viene gente Para nosotros Voy acagar Viene gente ¡Viene gente ¡Cállate! 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 Ahí están todas las balas Te dejé todas las balas De lo que vayas a coger Dale 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 ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate aquí! Dale Reloading Se cajeron Pero No Ya llevo Pero No Ya llevo Conmigo Hay un asco No No hombre Aquí va uno subiendo ¡Era pero! ¡Járate quieto bro! ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ya no Vienen por donde a mi me gusta de atacarme Cojela, cojela, cojela Mira para coger el chopper y vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí, vete de todo eso, vete de todo eso, vete, vete Vete Este malo frente de todo el mundo Vamos a darle ¡Buena gallo! No te estreses Dímelo, dímelo, dímelo Vete de ahí Vamos allá Fuimos Fuimos Vamos a darle, vamos a darle Dímelo, Adrián Romero Rudy Pérez, saluditos ¿Cómo estamos? Saluditos para toda esa gente que están por ahí Gente, nueve reacciones más y ya llegamos a esas doscientas Vamos a darle Oye, últimamente las reacciones están subiendo por ahí para arriba, vete Está todo el mundo dejando su buenla y caso por ahí Ay, se me queman los joyetes con esta porquería, mira ¿Dónde te vas a llevar el ninja? Es que tú crees Estoy esperando que esta mierda se me está quemando el joyete Espérate Ay, dímelo, ¿dónde está la gallina? Papi, mirálas ahí, canta gallo Están por ahí en el chat, no es que tú las tienes escondidas Vamos a darle Dímelo, Fabi Goyo, 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 saluditos Ah, Melanie, Álvarez, saluditos, Mela, 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 Melanie Saludos, ¿cómo estamos? Mejor, saluditos Mela Mela Mela, Mela 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 ¿Qué pasa, chico? Dímelo, Dayan, Dayan Valdez Dímelo, Mela 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 Mela, ¿estás por ahí? Hey, quieto Estos no respetan esta gente, brother, no son serios Esto no es en serio Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video 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 Espera que caiga Ya con pienso no da breeze de esto Pero bueno espera que caiga y... Dale arranca por ahí pa abajo Ahora si Voy a caer para acá abajo, oye? Si le diste el Twitch 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 ¿Qué pasó? Oye, pero estate quieto Va a seguir Yo no sé, pero no se escuchan Ahorita se escucharon, pero ahora no sé qué quieren escuchar ¿Por qué? Ahorita se escucharon Y lo que están ahora Y lo que están en los rompediscotecas El combo de los 70 Ahorita se escucharon Dale papi, que ya estoy listo Ay mamá, vamos a darle Oye, pero que es esto Oye, pero que es esto Que tipo, son mandobitazos por ahí La computadora La computadora no me la quisieron dar, oye, oye Está ahí detrás, el 1, quien es el 1? Yo no soy el 1 Yo estoy más muerto que el día lujo Sí Un poquito bala Cojan caja ahí gente Verifiquen primero cuántos vienen con ustedes Yo quiero coger esta caja hasta aquí Hasta el quinto Yo cogí la caja que estaba ahí ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Ya, creo que la mía me cogía conmigo Yo sé Ya logran, pa, pero caíste para allá, pa, pe Estamos por acá abajo Brother, ¿tienes pesadas? ¿Balas pesadas? ¿Me puedes dar algunas? Gracias Una vez ¿Qué dejaste ahí? Espérame Oh, este trae buen loot Bueno, gente Esa gente se está looteando Mera hasta los últimos Viene un chope, 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 viene un chope. Viene un chope, viene un chope, viene un chope, viene un chope No me digas que traes tú el 11 a mes Revientelo No tengo balas Chaca, el troje es el medio, trae el troje es el del medio Salte Nos vamos, nos quedamos acá Quédense ahí Ahí vienen por nosotros No Yo no sé volar esta mierda Vamos por ese troje que acaba de caer ¡Mira, mira! ¡Está hermoso! Adiós, mejor iré yo Uh, cañón dorado Mira, ahí dejé Algo Otro para acá Y me llevo el otro Ahí dejé otro marcado atrás Viene la maldita computadora por ahí Vamos ¿Dónde están desplazando? Vamos Esos eran los que estaban allá ¿Le queda alguien por ahí a ustedes? Hablen, no es que hayan callado Si hayan callado no puedo ayudarlo Se llega arriba con el sniper Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Tengo plaquita, tengo plaquita Mira, aquí está la gente Cuéntate ¿Dónde, papi? ¿Dónde? Ya estamos en zona Tenemos aquí la zona Tenemos la zona Quédense aquí Viene la computadora Mira, duerme en esa casa Viene la computadora Viene la computadora Vienen por ahí Se está moviendo en carro Viene el carro por ahí No, hombre, este brother da miedo Con ese, con eso Vienen con el carro Vienen con el carro Vienen con el carro Vienen con el carro Van a coger la altura Ven para acá Aquí trampeo todo No veo el tipo de este rollo ¿Dónde va? Yo cubro sus espaldas No se despeguen No se despeguen No se despeguen No se despeguen Cuidado, cuidado, cuidado Que está cerquita Cuidado, que está cerquita Está subiendo Ronny Por espaldas Quítasela Quítasela Quítasela, quítasela Que te temía yo bastante Brinca pa'cá, brinca pa'cá, brinca pa'cá, brinca pa'cá, brinca pa'cá, brinca pa'cá Se brinca por el grupo Para otro lado Buena Buena, buena, buena Belén a vos espaldas Espaldas, espaldas, espaldas Espaldas, espaldas Por acá Por acá Escúchalo, escúchalo Uy Están en la parte de atrás ¿No se están franqueando? Sí, sí, sí Están en la parte de abajo Ok Tenemos que Tenemos que coger Tenemos que coger Tenemos que coger la zona otra vez, gente Tenemos que coger zona Aguántate, papi ¿Dónde viene? Que la A que la trampeamos todo Aguántate, papá ¿Dónde venía? Tranquilo, tranquilo Ellos van a buscar Subir por este lado Quédense en el zona Quédense en el zona Este es Ronnie A la izquierda Ronnie Van a subir por la izquierda Detrás de ti Ronnie, Ronnie, Ronnie Muerto Está muerto, está muerto Está muerto Hay otro más Hay otro más Por este lado Uy Cogió trampa, papá Muerto Muerto Ay, ay, ay Canta, gallo Vamos a darle Cuántate ahí Buenísima partidota Ya tú sabes Parte de G-Prot TV como siempre Ya tú sabes ¡Horra! Dímelo Katerin Rojas Saluditos, saluditos Para todos los que están Por ahí, superactivos Ay Opa Espérate, me faltó El bailecito para Ronnie Ok Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos, dale Papi y Andrés Yo soy un viejito Saluditos hasta Colombia Papi y saluditos hasta Colombia Papi, papá Que es la que hay ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Qué no? Es por los pitazos Que mandaron por ahí Ya tú sabes Oye Oye Deja Deja la cosa De esa de fuego Que están quemando Las narcas Todo el mundo ahí Oíste Vamos a darle Sí, bro Ya tú sabes Vamos ya Pero no le quemas las narcas A los palos compañeros ¿O sí? También De verdad No, mentira La del M13 La del pase Te están oyendo conmigo Tú sabes que sí Guau Tranquilo Saluditos a toda esa gente Que están por ahí La plataforma Morrada Muchísimas gracias Se las agradece un montón Ay, mamá ¿Cuántos bits más Para un perreo? Con dos, con dos Con dos ¿Cómo que con dos? Con dos bits más Sí, dos bits más Dos bits más, papi Dale Que el pro se tira el peceo Pero para abajo Mire Hace rato Le mandé No me leyó No, seguro que sí Un perreo Pusiste a los últimos Un perreo, papi ¿Cómo que no te leí? Allí, pero lo pongo yo A bailar a cada cato Lo que pasa es que es action Tengo que ajustar las alertas Las voy a poner otra vez Para atrás No te preocupes Oye, yo las había quitado Yo había quitado las alertas Pero las voy a poner otra vez Para atrás Tú vas a ver Yo doy Uy, espérate ¿Qué ves esto? Un hombre Un escopetazo Un escopetazo Un hombre ¿Dónde? ¿En el building aquí? Ahora está el escopetazo Cuidado Toma, papi Para que se te queme el culo De verdad Un hombre Un hombre Un hombre De verdad Look ¿ diesen botán quieto, que te estoy bailando carnal buenísima el volador del diablo cuidado Ronnie, encima, encima ahí está, ay gente, papi, buscame vamos allá aguántate hay más gente para acá y se marchó y se marcha, papi, que es lo que va a ver y se marcha, que ellos tienen que venir para acá ahora pero aquí hay uno corriendo se cree que sabe se marcha, papi se marcha, papi se marcha vea, vea, con el CEO no hay CEO no hay CEO no tenemos CEO no tenemos CEO aquí El CEO siempre me lleva aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Hola! ¡Hola mamá! ¿Qué diablos estás pensando? ¡Dos dos pavos, hermano! ¿Dónde estás papi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás rápido? Alguien, ¿qué diablos es? ¡No! ¡Pobre abogado! ¡Dímelo, caja de ring gracias! ¡Que sabe de 60 segundos! ¡Dímelo, Cruz! ¡Rica! ¡Rica arena! ¿Hay alguien por aquí a la izquierda? ¿Hay otro aquí? si 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 aquí me dejaron solito sin un botcito ya y su marcha a su arco le llamo ala 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 a oi big S no big F big F no big S big F oh jesus fuémenos y que bx que tu crees? bf yo vine por el chopper pero no lo encuentro es que tiene que ponerle una clave que hace el luteando what the heck power fucks no power fucks vamonos power fucks power fucks vamonos acaba de caer que vuelva a caer otra vez que vuelva a caer otra vez que vuelva a caer otra vez vamonos dimelo nacho ferrer saludito a toda esa gente que estan por ahi dejando su buen like mi gente muchas gracias para todo primero vamonos 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 lo tumbas ahora lo tumbas ahora vamonos le metes con la mierda esa vamonos 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 vamos Es mi Vámonos Aquí está el chopper Métale al chopper, métale al chopper con el bajatanque Dale papi, métale Uno más, uno más, uno más Ahora sí Ahora sí Nos caemos aquí encima Caemos aquí encima Todo el mundo arriba ¿Dónde dios lo cayeron? ¿Dónde se metieron esta gente? ¡Ey! Brinca, brinca No hombre Ayuda, ayuda, ayuda Quieto, 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 quieto No digas nada aquí dentro esta cagao esta cagao del susto shhh búscalo esta cagao el tipo esta cagao esta cagado vámonos hey dejaron un chopper vámonos esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui ¡Palovi! ¡Palovi! ¡Vámonos! 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 ¡Venganse! 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 Hablando así, yo también por acá, ¿cómo así? Vámonos Bájame, 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 bájame para meterle con esta cosa Todo tuyo, todo tuyo Pero va a seguir moviendo nadie a este Ah, se fue A la bestia A la bestia, se murieron Vale, sí, yo los encontro ahora de frente Dímelo, papi ¿Dónde está el pana? Venga acá Así es bueno, ¿verdad? No, 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 el otro pana, el otro pana, ¿dónde está? Ah, mira el palo, mira el palo Aguérdate, pero salte de zona, papi Dale, 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 tranquilo Me voy, me voy, me voy, que yo sé que me voy a morir Espérate, espérate, espérate Me voy, me voy, me voy, que me muero Espérate, me voy, que me muero Dale, dale, sácalo, sácalo, sácalo No, te hubiera tirado No, se fue, murió Busca Ronnie, busca Ronnie, busca Ronnie, busca Ronnie, busca Ronnie Dale, dale, busca Ronnie, yo traigo rampa Cuidado que cuando lo traiga Dale, sigue caminando para allá Que te voy a dar un empujón Pero no te pegues a la casa Vamos, vamos, vamos Vete, 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 tranquilo Tírate, 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 tírate Te hubiera tirado No, con tiempo se muere Tranquilo Vete Ronnie Quieto, quieto, carnal Y el carro regresó Todavía Sí, tranquilo, tranquilo Vámonos Aquí enfrente hay una escuadra, cuidado Sí, 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 vienen por ahí Esos eran los que estaban allá No me canquitan atrás ¿Dónde fue el timbo este? Suelta Todo trampeado No me di cuenta, vete Cabrillo Venga, suelta Madrina Con la mierda de trampa Cuidado, maldito campero El diablo Muérete Muérete, me vas a seguir con la mierda de trampa Relea Uy, casi me derriben Estoy foda Cabrón Vamos, hay que buscarle esa altura, gente Obligado, sí o sí Si quieren cogerle el coaster El chopper El chopper Viene otro chopper por ahí oíde El chopper déjame ganar Y lo van a pegar Se tiraron Vamos, vamos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, vale Vengan pa' acá, vengan pa' acá Están aquí al frente Malditos voladores del diablo, mano No se cansan con la mierda de ese volador Móntate esto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí frente donde estén? Vamos con el chopper Te dio la peste Te dio la peste Me di cuenta Vámonos, vámonos, túbete No tiramos arriba No, aquí cierra la zona ¡Hola, bestia! ¿Qué hacen esta gente acá arriba? Sí, 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 vamos pa' acá ¡Eso, baby! Gracias Cuidado arriba, gente Cuidado arriba, están arriba En la montaña ¡Los marqué, los marqué, los marqué! ¡Los marqué, los marqué! Pero... No, me quiten a ese perro Vengan acá Vienen dos por ahí, ¿oíste? Ah, estaban buscando... Estaban buscando... Estaban buscando artefactos esta gente de allá arriba, ¿oíste? Estaban buscando... El vehículo enemigo está casi terminado Sayonara Limpiaron El airdrop está llegando ¿No es que está sobre la torre de mi palo? Sí... ¿Dónde está ese gato? En la torre, la torre de... En la torre Aquí va Son dos, son dos Se tiró, se tiró Sayonara se ha tirado Ahora sí se tiró Ahí por donde está el 4 Por ahí va acá Ahí enfrente está el 4 Estaba bien tocado Estaba bien tocado Estaba bien tocado Doña Sonia, papi Doña Sonia ¿Quién dio los demás? La zona, la zona, la zona Cuidado, cuidado Ahí está Un poco de ellos llegaron Todo es todo tuyo Hay uno Hay uno, hay uno sobre el techo Deja que se baje Buena Bueno Deja que se baje Murió fuera de eso Lo vi, está adentro En el techo ¿Cuál techo? ¿Cuál techo? ¿Cuál techo? Abajo Yo creo que lo desreguló la zona No, no te vayas No, déjalo El otro se... Sí, déjalo La zona, vete Vete a la zona Está encima de mí el vato que falta Está aquí al lado Ahí está GG chicos ¡Bum! ¡Canta el gallo! ¡Vamos ya! ¡Ay, ay, ay! GG ¡Dime la bala al López! ¡Dame María! ¡17, aquí lazo! ¡Uy! ¡Beautiful! ¡Vamos ya! ¡Dime! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Fuimos! ¡Vamos ya! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, papi, aquí, aquí... ¡Shh! ¡No, hombre! ¡Deja el despliego! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ok! Bueno, papi, aquí, ok Me escucho doble, papi Me escucho doble Me escucho doble, me escucho doble ¡Ay, cuyo doble! ¡Ay, cuyo doble! Mira, bien fácil Aquí sí, aquí sí, te voy a decir que sí Te voy a decir que sí Pero la forma es Mediante estrellas, mediante colaboradores Es la única forma O lo otro es por anuncio Son las únicas tres formas de uno general Eh... Eso Es por colaboraciones Por estrellas O por los anuncios Esa es la única forma Ahí te contesté tu pregunta seria Ya tú sabes ¡Canta gallo! Vamos a darle ¡Ahhh! ¡Vamos a darle! ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, yo creo que yo llego a la plataforma Marqué mercado Pero si ustedes quieren llegar al mercado Pues vayan al mercado Yo voy a ir a la plataforma Vamos Me escucho doble ¿Quién está viendo para el directo? Si quieren llegar al mercado Pues vayan al mercado Papi, te escuchas bien lejos ¿Tú estás en el baño? Papi, que hay alguien por ahí Que me está escuchando en el directo ¿Quién tiene el directo activo por ahí? Muchos te quieran Te verán el baño por allá abajo Si, pues si me están escuchando otra vez De otra persona Y alguien que tenía por ahí El directo activo, ya tú sabes Espera, todavía me escucho doble Te están haciendo el... ¿Cómo se llama ese? Brujería Dale, vámonos Brother, déjenme una placa, ¿no? No hay No coge ni una Yo pongo la última Ahí está Dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí, no? Sí, no Uy ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No, no, no Pensé que se era una Pero no Vámonos Vámonos Buenas noches Bendiciones directo, mis panas Saluditos en la casa Saluditos Luis Soto Ya tú sabes, papi, cómo está mal Aquí hay gente, ¿sí? Perdónitos en la casa ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Un o no? ¿En depende de alguna... ¿Puedo? ¡Suscríbete al canal! 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 no hombre el chopper no no botaron el chopper aquí está el otro cacho si que talmente me estaba explotando me iba a explotar vamos que hay otro chopper acá arriba vamos a darle salvito para toda esa gente que están por ahí activos que es la que hay corillo vámonos vámonos tantos para atrás tiraron un explorador y un explorabot por ahí y el chopper que estaba acá me dieron de espalda me dieron de espalda tengan cuidado ok están para el chopper allá atrás tocaísimo venis buena gente la computadora viene por ese lado este bro enamorado de esa computadora está no pero es que es la forma más fácil de localizar la gente tú me entiendes cuando uno se queda así ya que no hay nada por ahí pues ya uno viene le meto un fuetazo a uno vámonos por ese drop no de drop city vámonos esa gente viene de sakura y todavía han pulquijado que tú crees corriendo con la mierda zona vamos en ese carro por el drop vamos en ese carro por el drop vamos en ese carro vamos en ese carro Clase de caballero, mira Te vas a parar al frente de la torreta Muévete Tú no lo vas a revivir, tú eres loco Hay gente aquí por todos lados No sé qué mamada acabé de hacer yo aquí Me detiré en medio del mundo ¿Es una escuadra que está ahí? Sí, bájame, súper lejísimo Esa es la última vuelta Voy a ver si puedes coger un carro por ahí ¿Qué clases son? Ya me creía, ¿cómo es que se llama esta mierda? ¿Qué se vio? Reviente el carro, reviente el carro primero, gran pa No, es que lo tengo automático No, no me sabe Salte, gran pa, la zona, papi La zona, muévete A ver, no busco un carrito por ahí Ah, sí, ya me revivieron Ya me revivieron Claro, de nada, brother Gracias, papi Grampa, la motora, papi Salte de ahí Sácame esa motora ¿Dónde está, gran pa? Yo necesito esa motora que gran pa tiene ahí Déjame esa motora ahí, gran pa Estaban franqueando Grampa, párate, brother ¡Párate ahí! Ay, Dios mío, papi Que necesito esa motora Tengo que ir a buscar mi luz Cuidado ahí Ya, me llevaron el sniper Estoy infeliz Ahora sí, papi Estoy aquí con ustedes Están cogiendo la altura ¿Sí? Sí, sí, están cogiendo la altura Están Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vente, vente Están allá arriba El terminal de la motora El terminal de la motora Está casi listo El terminal de la motora El terminal de la motora El terminal de la motora Uy Ya, pero ustedes tienen gente también atrás Espérate Dentro de la casa Voy a tener que dejarla de la altura Sí, dentro de la casa Déjame dejarla de la altura Por lo de la casa Son snipers Están snipers Sí, 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 sí Tu, 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 tu Una granadita Y BAM Ayuda, ayuda, ayuda Maldito perro, el diablo Maté 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 Gigi, papá Gigi 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 Ahora sí que sí se fue esto Me cogieron yo al carnal de esta gente Vamos a meterle Tach Ay Vamos allá Díselo, Peterson Que pasó Mamada que había Estar ahí O esa mamada A mí se usó aquí, está bien tranquilo Buenísimas partidas también gente Muchísimas gracias para toda esa gente Estuvieron por ahí de verdad Se las agradece un montón Recuerda que estamos también por ahí En la plataforma Morada Así que Ciudadanos está siguiendo por allá Aprovecha y dale por allá Por la moradita Y danos mucho amor Dale papi Dale, muchísimas gracias Gracias Bendiciones Dale, igual para ti papi Yo me voy retirando mi gente Muchísimas gracias Para todos los que estuvieron por ahí de verdad Se las agradece un montón Y nos fuimos con un buen Gigi Vamos allá Hay que dormir Dale, todo el mundo a dormir Chequeamos mi gente Se me cuidan Bueno, bueno Ya saben, ya saben mi gente Muchísimas gracias para toda esa gente Que están por ahí Recuerda que estamos por ahí En la plataforma Morada También estamos en la plataforma Roja Esa que están allá arribita Pueden pasar por allí Ahí voy a estar poniendo Unos clips bien chéveres Así que si todavía No los has visto Aprovecha Hay un par de ellos por allí Que están Para chuparse los dedos Así que Saluditos Bendiciones para toda esa gente Que están por ahí como siempre Súper activo Plataforma Morada Ya ustedes saben También la tengo por ahí Esa que está saliendo allá arribita También pueden conseguir El mero mío Está en Instagram Como Gpro.tv Ok, así que Gente Muchísimas gracias Para todos De verdad se les agradece Un montón Y ya tú sabes Como siempre Súper activo mi gente Así que Chequeamos Se me cuidan un montón Y ya tú sabes Canta gallo Nos vemos mañana Si bro Estuvo muy buena Solo como metiste El rocker Si fue buena Fue buena Pero fue una mamada Bien hecha Esa mierda Es que a veces Como que no se desespera Eso era Si me bajaba ahí Era como que Seguir derecho No era virarme ahí A meterle Pero nada Estamos activos mi gente Se me cuidan de verdad Muchísimas gracias Gracias por pasarse Por ahí Dejarme un poquito De cariño Ya ustedes saben Como siempre mi gente Gracias para todos Y nos vemos ¿Es lunes? ¿Es martes? Hoy Nos vemos hoy Nos vemos hoy Por la noche Por los Vamos a estar con los Con los colaboradores Hoy en la noche Así que Si todavía no eres colaborador Aprovecha Y suscríbete A este colaborador Aquí en La plataforma azul En Facebook De verdad mi gente Muchísimas gracias De verdad Un millón Un millón de gracias Para todo Ok Acuérdense de eso Si todavía no te has hecho colaborador Aprovecha Y dale A ese botoncito Está al ladito la estrella A este colaborador Y vamos a darle Así que gente Nos vemos Se me cuidan un montón Y nos vemos mañana Canta gallo Chequeamos mi gente Fuimos JProTV Out Y nos vemos 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 Y nos vemos